La cifra de nuevos contagios diarios rebasó este martes los 4.000 casos en Alemania en un claro repunte respecto a los 2.467 de lunes, aunque esta evolución se considera normal dado que el fin de semana se ralentiza la compilación de datos. El número de víctimas mortales en 24 horas fue de 13, lo que sitúa la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia en 9.634, con un total de más de 329.000 infecciones, de las cuales unos 279.000 son pacientes recuperados. Mientras que el factor de reproducción se sitúa en 1,29, es decir, que cada contagiado transmite el virus a una media de 1,29 personas. En Alemania se adopta como norma para declarar una zona como de riesgo que se rebasan los 50 contagios por 100.000 habitantes en siete días. En esta situación se encuentran Berlín, Colonia, Frankfurt o Munich, además de numerosos distritos de Renania del Norte Westfalia, el más poblado del país. Esta aceleración de los contagios ha derivado nuevas restricciones en las regiones de mayor incidencia y algunos Estados federados han prohibido que pernocten en su territorio ciudadanos de las zonas de riesgo una medida criticada por el sector turístico. A ello se suma que no hay un criterio común a punto de empezar las vacaciones escolares de otoño cuando muchas familias ya habían hecho sus planes. Frente a ello se espera con expectación la reunión del miércoles entre la canciller Angela Merkel y los líderes regionales en el marco del pedido de varios sectores de que se unifiquen criterios de escala nacional.